Araba, señora López de Arroyabay, ¿qué tal? Egunón, don Guitorri. Egunón, es que de casco. Bueno, tal día como hoy, hace 47 años, los trabajadores de Vitoria preparaban asambleas, la de mañana tendría lugar en esa iglesia de San Francisco de Zaramaga. ¿Cómo podemos trasladarle a las nuevas generaciones lo ocurrido hace ahora 47 años, para que no se vuelva a repetir? Bueno, pues yo creo que es fácil trasladárselo, sin olvidarlo, tan sencillo como eso, ¿no? En mi casa, por ejemplo, durante estos 47 años se ha visto una y otra vez, lo hemos hablado una y otra vez, lo que pasó aquel día, lo que sintieron, mis padres, mi familia, y a mí me lo han inculcado. Así que, obligación de Eva, pues inculcarlo también, transmitirlo a las nuevas generaciones, y sobre todo, bueno, pues dando voz a esas víctimas, a quienes lo sufrieron en primera persona, para que lo sepamos y tengamos el relato encima de la mesa, como debe ser, ¿no? Y para eso va a ser una pieza fundamental ese memorial dedicado a las víctimas el 3 de marzo en la iglesia de San Francisco. ¿Usted comparte que el gobierno de España debe pedir perdón por lo ocurrido, para formar parte de ese memorial? La verdad es que sí que es verdad que hay que hacer un memorial, porque las víctimas así lo están demandando desde hace mucho tiempo, muchos años, en una lucha incansable. Desde aquí hay que reconocerles no solamente esa lucha y, bueno, pues esa intención de seguir peleando y de seguir manteniendo vivo el, bueno, pues la memoria, ¿no? Ese memorial debe ser el centro donde se ponga y donde se lleve a cabo toda esa memoria. Y desde luego, bueno, pues entendemos que sí que se ha puesto una partida para recuperarlo. Yo misma la semana pasada, hace 15 días, la semana pasada, estuve de visita allí y, bueno, se ve claramente la necesidad que hay de arreglar de una manera ya urgente esa iglesia para que sea un centro referencial de memoria, de memoria en este caso del 3 de marzo. Y, bueno, pues yo no entraría en más polémicas más allá de, bueno, pongámosnos las pilas, llevan mucho tiempo pidiéndolo y yo creo que no es necesario entrar en polémicas casi que ni sirven para nada, ¿no? Pero, en cualquier caso, las víctimas no quieren compartir espacio en una fundación en la que esté el Gobierno de España y eso es importante para las víctimas. ¿Qué posición tiene usted como miembro de H. Bildu sobre esta cuestión concreta? Bueno, yo lo que tengo claro es que las víctimas son quienes tienen la palabra, quienes son las protagonistas de todo esto y, más allá de quién ponga cuánto, lo importante es tenerles en cuenta, que sean ellas que decidan dónde y cómo quieren ser, más allá de quién ocupa los cargos. Yo creo que eso no es lo realmente relevante. Lo importante es que se ponga en marcha, que se les dé voz, que se les dé, bueno, pues visibilidad y que, bueno, pues que esto vaya adelante, porque yo creo que ya es hora y han pasado 47 años desde que pasó y no se puede retrasar ni un minuto más, ¿no? Enseguida vamos a entrar ya en campaña electoral en unos meses. ¿Cuándo vamos a saber quiénes le van a acompañar? En la lista definitiva a su candidatura. ¿Quiénes van a ser los cabezas de lista por el resto de circunscripciones que usted no va a encabezar? Pues ayer mismo salía quién va a ser mi segundo, por decirlo de alguna manera, en la lista de Gasteiz, que va a ser Félix. Y, bueno, pues la verdad... Félix González. Félix González, sí, el que ha sido hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento. Me va a acompañar a mí de segundo en mi propia lista. Y, bueno, pues hoy mismo me ha llegado el mensaje de que entramos en votación hoy. Así que los inscritos NH Bildu y los Bilquides van a tener opción para votar estos próximos días, de aquí hasta el sábado. Y el sábado seguramente se harán públicas ya las listas, sí. Algunos nombres nos van a sorprender de quiénes pueden estar en esa terna en la lista y encabezando las otras dos circunscripciones, la de Tierras Esparzas y la de Ayala. Pues, bueno, la verdad es que nos va a sorprender porque se está configurando. De hecho, se ha configurado un equipo solvente, un equipo con mucha experiencia, un equipo con personas que realmente yo creo que cubren todos los perfiles, que luego en el día a día son importantes en las juntas generales y en un gobierno foral, por supuesto. Y, bueno, pues sí, tenemos los dos cabezas de lista ya elegidos, tanto en Ayala Aldea como en Tierras Esparzas. Y, bueno, pues si quieres te doy una premicia. Por Ayala Aldea tenemos una persona con un recorrido importante, es Nacho Urquijo, ocho años alcalde del Audio. A día de hoy una persona referente absolutamente en Ayala Aldea, tanto en la parte política como también en la parte social. Y, bueno, pues él será candidato por Ayala Aldea. Y luego en Tierras Esparzas, bueno, pues la otra persona que me va a acompañar, con la que he compartido los últimos cuatro años, es Javier Argote. Bueno, una persona también referencial en el tema de los consejos, defensor a ultranza de los consejos, que voy a decir yo, que he estado con él cuatro años y lo he vivido en primera persona. Y, bueno, yo creo que son dos personas referentes en todo el territorio, con un recorrido profesional, vital y político también importante. Y la verdad es que me siento absolutamente respaldada. No sé si en esa lista, de forma testimonial, va a estar Quique Ferrande de Pinedo o él va a abandonar, digamos, aparte de las responsabilidades que ha tenido hasta ahora, digamos, esa vinculación política en el día a día. Bueno, en el día a día supongo que Quique Ferrande de Pinedo, pues no va a estar así al uso, pero desde luego en esa lista sí que aparecerá. Y, bueno, pues la verdad es que Quique y yo estamos haciendo una especie de transición ya, pues de dejar los papeles, ¿no?, con la calidad humana que le caracteriza a Quique, ¿no?, bueno, pues estamos transicionando hacia quedarme yo en estas primeras posiciones. La verdad es que me deja un listón muy alto y, bueno, pues he compartido con él en la parte política un montón de cosas y vitalmente también, pues bueno, pues me deja mucha marca. ¿Cómo está siendo esa transición de poderes, digamos, no?, de temas que él ha trabajado en estos cuatro años en EH Bildu, en las Juntas Generales? ¿Cómo está siendo esa transferencia de conocimiento? Pues han sido cuatro años en los que hemos compartido un montón de horas y un montón de trabajos y un montón de objetivos, además. Yo creo que, además, Quique y yo entendemos la política de una manera bastante parecida y la transición se está haciendo de forma natural. Estamos contentos y, bueno, pues salir tampoco es fácil, eso también hay que reconocerlo. Como te decía, lo está haciendo con una elegancia política, si se puede decir así, importante y la verdad es que yo estoy segura de que no se va a ir muy lejos, que va a estar ahí y si me pone el listón tan alto, pues tendrá que estar disponible para que yo recurra en cualquier caso, ¿no? Supo que a estas alturas ya están matizando algunos de los aspectos que van a subrayar en la campaña electoral. ¿En qué aspectos van a hacer hincapié? Por ejemplo, ¿en las eólicas va a ser un tema importante dentro de la campaña electoral de EH Bildu? Bueno, Euskadería Bildu tiene un día a día que es el que marca nuestras iniciativas durante todos los años anteriores ha marcado y a día de hoy, pues igual, ¿no? Independientemente del momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y tenemos dos cuestiones fundamentales encima de la mesa. Por un lado, hacer frente a las necesidades diarias de la gente. Ayer oíamos que subía el Euribor y que ya andamos con problemas para llegar a final de mes. Oíamos también la subida de la luz, ¿no? Que tenemos que volver a empezar a pensar cuándo encendemos el horno y cuándo no. Veíamos también el recibo del gas. Bueno, pues todo eso que realmente preocupa a la gente va a ser uno de los pilares fundamentales. Y por otro lado, bueno, pues hay que afrontar los retos del territorio. Retos importantes y ahí sí, pues aparte del desequilibrio territorial o despoblamiento, como queramos llamarlo, pues tenemos la transición energética. También tenemos, como no, la edad de las personas cada vez más alta y el reto de los cuidados y de, bueno, pues todo el tema ese de los cuidados y los servicios sociales van a ser un eje prioritario para Euskadería Bildu los próximos años. Sobre las eólicas, que es un debate fundamental en el territorio, hay un proyecto que hemos hablado más de una ocasión con usted en Aramayo. No sé si ya conocen algo más de ese proyecto, algunos detalles más, puesto que HBDU gobierna en Aramayo, que es uno de los municipios, digamos, afectados por ese futuro parque. No sé si tienen ya algún detalle más de esto y qué posición van a defender en torno a ese proyecto. Bueno, pues en cuanto al proyecto de Aramayo, no tenemos ninguna novedad. La verdad que no tenemos ninguna noticia ni ninguna novedad. Se llegó, se hizo una asamblea en Aramayo, un poco a expensas de que la empresa llegase y diese los datos, pero hasta ahí no tenemos más. Se está llevando a cabo un proceso en Aramayo, bueno, pues de debatir, de dar una vuelta, a ver qué es lo que se pone encima de la mesa. Y bueno, novedades ninguna. Estamos exactamente igual que antes. Y bueno, pues un poco en este proceso de transición energética, pues tenemos que ir dándole una vuelta a todos. Vamos a intentar, no solamente hablamos del parque de Aramayo, sino todo lo que tenemos encima de la mesa, este caos, por llamarlo de alguna manera, energético que estamos sufriendo en todo el territorio, por parte de llegada de, bueno, de llegada de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, en un, podríamos decir, con un problema de llegada y un poco sin control y sin un acuerdo. Entonces, lo que nosotros, si nosotros lo pedimos sí o sí es, vamos a acordarlo, vamos a aprobar el plan territorial sectorial, que es el que nos marcaría dónde sí y dónde no se puede poner. Y bueno, entremos en esa descarbonización del territorio que es tan urgente, ¿no? Pero es urgente hacerla de manera compartida, controlada y, desde luego, protegiendo la tierra en la medida que podamos. ¿Qué sensaciones están teniendo en Aramayo entre la población respecto a este proyecto, dentro de la información que se maneja, de la poca información que tenemos? Creo que es un tema importante también para la población e, insisto, ustedes gobiernan ahí. Entiendo que hay mucho en juego también en estas elecciones. Totalmente de acuerdo. Pues lo dices tú mismo, ¿no? Al final no tienen grande información. Entonces, pues eso mismo les está creando dudas y están en ese debate. Yo no estaba allá, pero sí que es verdad que están en ese debate en el que hay que debatir qué tenemos que producir, cómo lo vamos a producir. Importante, porque el proyecto de Aramayo, si tiene una diferencia con el resto, es que, en principio, el modelo podría ser de otra manera. Hasta ahí. Eso garantiza que nosotros vamos a plantear sí o sí democratizar la producción de energía. En Aramayo se sienten un poco ninguneados en la medida de que, bueno, vamos a esperar. Y nosotros, como Escalería de Bildu, vamos a esperar a lo que nos diga Aramayo. Vamos a respetar sus tiempos y también vamos a respetar sus decisiones en cuanto al parque eólico. Ha mencionado también parques fotovoltaicos. ¿Se pueden sacrificar suelos agrícolas para instalar placas fotovoltaicas? Es lo que va a ocurrir en Vitoria, en Arrazo Barrundia, con informes que señalan que esos suelos tienen un alto valor agrícola. ¿Es asumible perder esos terrenos? Poner parques fotovoltaicos como el de Arrazo Barrundia, de 350 hectáreas, creo que tiene en terrenos de alto valor estratégico, nos parece una irresponsabilidad, teniendo como tenemos un montón de terreno antropizado ya, que se puede usar, que se puede prever, por ejemplo, la balsa de Norieste, ese agujero que hay en Medio Laianada de 50 hectáreas, que de momento no se está haciendo nada y estamos intentando cubrir más tierra. Desde luego, nosotras y nosotros no estamos absolutamente para nada de acuerdo y entendemos que esto sí hay que hacer caso a los informes de medio ambiente que dicen que eso no tiene sentido y vamos a darle una vuelta. A día de hoy tenemos a personas con un maletín, con dinero, ofreciendo dinero por quedarse con tierra, con tierra a día de hoy en producción agraria. Esto no puede ser, esto no puede ser. La gente está preocupada, están intentando comprar tierras para crear parques fotovoltaicos sin haber tomado medidas o sin haber valorado, por lo menos, poner también en otros sitios. Entonces, bueno, pues hay que dar una vuelta, desde luego no se puede llegar y pasar por encima de todo, sino que hacer las cosas lo mejor que se pueda y bien vaya. Usted conoce además el sector de la agricultura perfectamente. No es asumible, por tanto, perder más terreno agrícola. Perder más terreno agrícola, primero, además hay que buscar aquí un equilibrio, todo el rato se nos olvida, pero hay que buscar un equilibrio entre la producción de energía, que efectivamente habrá que hacer, y la producción de alimentos también. Ayer mismo en el pleno de control hablábamos y se oía, y bueno, Euskard Rehavildu lo ha traído una y otra vez, que cuánto necesitamos producir, que cuánto necesitamos para comer y a partir de ahí qué necesitamos de producir energía. Vamos a buscar un equilibrio, vamos a buscar las zonas más proclives para producir energía antes de ocupar las otras. Y desde luego, lo que no puede ser es que toda la tierra agraria a día de hoy se plantee nacer en, ellos se llaman huertas fotovoltaicas, yo no puedo llamar huerta fotovoltaica, para mí son grandes polígonos, pues fotovoltaicos, y desde luego están creando un problema, un problema con la especulación de la tierra. Eso nosotros no lo vamos a, o sea, no lo vamos a permitir así como así. Siguiendo con el sector primario, ¿usted confía en que ese observatorio que tiene Euskadi para ver qué está pasando entre lo que se produce, lo que produce un agricultor, una agricultura, alguien del sector primario, hasta que llega, ¿no?, a nuestros supermercados, qué está pasando en el camino para que en ocasiones esté pagando, ¿no?, a los productores y a las productoras casi por debajo del coste de producción. Confía en ese observatorio, en las conclusiones que se puedan extraer y en las medidas. Bueno, pues, no sé si la palabra es confiar, ¿no?, no me queda otra que confiar, pero desde luego la ley de calidad alimentaria, que es la que rige, ¿no?, cuánto se le paga, y por lo menos que las personas que producen cobren por encima de lo que les cuesta producir, pues, eso se tiene que cumplir, sí o sí, tengo que confiar en ello, pero desde luego, luego vamos a hacer la compra y nos damos cuenta de que los precios ahí, cuando consumes el consumidor final, pues, se están disparando, ¿no?, entonces dices, ¿dónde se queda lo de medio? Hace pocos días nosotras planteábamos una medida que era poner, bueno, pues, poner un impuesto especial a las grandes cadenas de distribución alimentaria, porque sabemos que se están pasando por encima los beneficios y la gente que produce, realmente los que lo están pagando, son la gente que produce que no puede conseguir vivir de una manera digna y la gente que consume, que encima, pues, cada día le cuesta muchísimo más llenar el carro. Estamos ante una gran paradoja, ¿no? También quiero hablar dentro de este sector primario de Alaba como Astiac, Viñedos de Alaba, no sé si cuando sea diputada general vas a ir impulsando esta denominación de origen que, bueno, hay determinados viticultores de Rioja Alavesa que quieren poner en marcha, no sé si como diputada general va a apoyar también su exposición, ¿no?, digamos, ese recorrido luego comercial y si va a seguir trabajando para que haya productores dentro de la denominación de origen Rioja que vean dentro de esa denominación bueno, pues una subdenominación que también es otra de las reclamaciones que se han puesto encima de la mesa en estos años. Bueno, aquí dos cosas, lo de subdenominación es imposible porque el Consejo Regulador de hecho no deja para nada que se cree una subdenominación. Estamos a favor de la diferenciación y desde luego en esa diferenciación el Consejo Regulador nos ha demostrado una y otra vez que debajo de su paraguas no se puede hacer nada pero ayer mismo leí ya fíjate que en los últimos 20 años han desaparecido 600 personas viticultoras y, bueno, familias, ¿no? Nos preocupa muchísimo la situación más allá de Viñidos de Álava que desde luego Escalería Bildu claro que lo apoya nos parece súper valiente la actitud de esas bodegas pequeñas de decidir que salen de Rioja y que van a crear una nueva denominación para nosotros nos parece valiente es una decisión absolutamente suya y hay que respetarla no solamente nosotros sino todo el resto tenemos que respetar porque no es una decisión política y por otro lado vamos a respetar también a quien decida quedarse en Rioja como no, no se puede hacer de otra manera además pero sin ponerles palos en las ruedas dejándoles decidir también lo mismo dejándoles decidir que hagan su propio camino que se están jugando sus habas al final de mes son ellos y ellas quienes están pagándolo y desde luego Escalería Bildu sí o se iba a proteger iba a impulsar a la Bacoma a Astiac hace pocas semanas nos reuníamos con bodegas de la zona y nos decían que era una cuestión de vida o muerte y a mí me impresionó mucho porque dije no puede ser sí, sí, sí es una cuestión de vida o muerte tenemos que decidir hacia dónde queremos ir para ver si esto podemos dejarlo a nuestras siguientes generaciones y a nuestros hijos e hijas entonces a mí me impresionó mucho hay que respetarles y desde luego Escalería Bildu lo ha dicho por activa y por pasiva vamos a defender a las personas viticultoras a quienes trabajan también en las bodegas porque no se nos olvide nunca que hay muchas personas trabajando en las bodegas grandes y cómo no a las bodegas pequeñas y familiares que se están jugando el tipo y que al final hacen comarca Hablemos de pactos de todo tipo porque H. Bildu va ganando influencia también en Madrid con los pactos a los que llega con el gobierno de Pedro Sánchez pero si lo traemos a nivel más local lo más cercano que podemos ver es lo que ocurre en Iruña de Oca su municipio donde gobierna el Partido Socialista lo hace en solitario sin el apoyo del PNV que es la coalición que está extendida en todo Euskadi y este año han apoyado los presupuestos o el gobierno municipal de Iruña de Oca ha sacado los presupuestos gracias al apoyo de H. Bildu ¿esto lo tenemos que leer en clave municipal en clave de Iruña de Oca o es un mensaje también a los socialistas de posibles futuros pactos en la izquierda? Bueno Euskadi Ría Bildu tiene capacidad para llegar a acuerdos y lo hemos demostrado de muchas maneras y en muchos sitios además lo que ha pasado en Iruña de Oca es algo muy sencillo Euskadi Ría Bildu propone unos cuantos proyectos el Partido Socialista que es quien gobierna en Iruña de Oca pues los introducen los presupuestos y nosotros bueno pues decimos pues lo que ha pasado yo a eso lo puedo llamar llegar a un acuerdo como no si nos compran o nos incluyen nuestros proyectos en su propio presupuesto para mí es llegar a un acuerdo hemos demostrado en Madrid que somos capaces y de hecho estamos predispuestos a llegar a acuerdos una y otra vez en La Farroa también lo hemos visto entonces no es algo concreto de un sitio sino yo creo que Euskadi Ría Bildu ha demostrado durante estos últimos años su capacidad de llegar a acuerdos y sus ganas además porque hay cosas en las que hay que llegar a acuerdos por el bien de todos y todas las personas no es cuestión de que Euskadi Ría Bildu saque algo de estos que nos parece que tiene que ser así y creo que al resto también le tendría que parecer lo mismo y en ese debate siempre se habla de posibles acuerdos más allá de estas cosas puntuales entre Bildu y el Partido Socialista hace unas semanas nos decía la secretaria general del Partido Socialista en Alaba que todavía a Euskadi Ría Bildu le queda mucho recorrido que hacer para que haya pactos de gran calado hablamos de pactos de gobernabilidad con Euskadi Ría Bildu ¿qué le responde a Cristina González con ese recorrido que les piden? Sí, pues te respondo lo mismo que acabo de responder en la pregunta anterior Euskadi Ría Bildu tiene capacidad y de hecho tiene ganas de llegar a acuerdos y siempre que sean acuerdos que pongan en el frente pues políticas progresistas políticas de izquierdas y políticas soberanistas desde luego creo que Euskadi Ría Bildu tiene una capacidad de un abanico muy amplio para poder llegar a acuerdos con diferentes lo hemos demostrado una y otra vez y lo seguiremos demostrando además Ahí entonces estoy entendiendo que es el Partido Socialista el que tiene que ver ¿con quién pacta? Yo creo que puede ir por ahí la cosa nosotras y nosotros demostramos que queremos y que podemos llegar a acuerdos que estamos abiertas a esos acuerdos y lo hemos demostrado yo creo que en Madrid se demuestra un día tras otro y en el resto también así que nosotras vamos a seguir manteniendo la mano abierta para llegar a acuerdos eso sí siempre y cuando sean proyectos e ideas lo que te he dicho progresistas de izquierdas y soberanistas Bueno, usted se ha reunido con quienes van a encabezar las listas en muchos municipios en Niruña de Oca en Cuartango en Gaubea en Ribera Goitia a Ñana Lantarón supongo que es hora de que le pidan de pedir y recoger las necesidades de cada municipio y cada cuadrilla ¿qué servicios le están pidiendo sus compañeros para el día de después si ganan las elecciones y se convierten en diputada general? Sí bueno la verdad es que no es la primera vez que nos reunimos con las personas que están no solamente con las cabezas de lista sino por todas las cuadrillas hace dos o tres años recorrimos también el territorio con el plan Araba Visiverritu también con el tema de Ustaraba con el tema de la alimentación con Abagune con el tema de los consejos y estas últimas semanas pues nos estamos reuniendo con las personas cabezas de lista en diferentes sitios la semana pasada nos reuníamos en Añana y también en Rioja La Besa y bueno pues más que solicitud de lo que quieren yo creo que hicimos una reflexión compartida de lo que se necesita y en Añana por ejemplo se me ocurre bueno pues por ejemplo no hay una residencia pública para personas mayores no la hay hay una queja absolutamente grande con el tema del transporte con el tema de las trabajadoras sociales el tren de cercanías ese que tanto reclaman para poder llegar a Gasteiz o para moverse entre ellos y luego pues otra cosa que salió que es muy curiosa es en el polígono industrial de Tuesta pues que ellos planteaban bueno pues que unido a la sal a Salinas de Añana pues plantear un centro de transformación agroalimentario con el tema de la sal bueno ya ves son cosas muy concretas en las que hemos analizado y desde luego que claro que las vamos a apuntar no tanto para campaña sino para ponerlas en marcha en los próximos años eso en Añana en Ayaraldea ¿cómo se puede reactivar la comarca? joa Ayaraldea fíjate en el año 2018 que yo estaba en el parlamento fui yo la que hice la iniciativa de poner en marcha una bueno pues una ponencia para ver y para mirar a ver cómo estaba la bueno pues la situación socioeconómica en Ayaraldea ¿no? 2018 creo que estamos ya en el 2023 y ahora empiezan a llegar las inversiones y las conclusiones de aquella ponencia ¿no? desde luego se anda muy tarde el gobierno del PNV en este caso anda muy tarde y desde luego anda muy tarde y anda un poco como a remolque ¿no? por un lado a iniciativas de Euskari Abildo y por otro lado también anda a remolque también de la iniciativa popular y de la lucha popular ¿no? que se ha visto en Ayaraldea yo en los últimos años he estado muchas veces en Ayaraldea unas veces han sido por todo el cierre de empresas por los ERTEs que se han aplicado por los recortes de plantilla e incluso por yo que sé por ejemplo por el matadero del audio bueno ha habido un montón de cosas en Ayaraldea y yo creo que el PNV en este caso y el Partido Socialista andan un poco a remolque de lo que están pidiendo ¿cómo se puede mejorar o reactivar esa zona? bueno está claro hay que poner medidas concretas y desde Euskari Abildo las hemos puesto una y otra vez planteábamos por ejemplo la puesta en marcha de un centro que plantea una estrategia comarcal para reactivar socioeconómicamente la zona también planteábamos inversiones para mejorar la eficiencia en diferentes empresas en acerías en fundiciones luego con el tema del turismo hablamos siempre del turismo sostenible Ayaraldea tiene mucho potencial con el tema del turismo y hay que reactivarlo como no también con el tema del material del audio pues hablaban de un centro de transformación agroalimentario pues por ponerlo en marcha y luego bueno pues con el tema de rehabilitaciones urbanas las viviendas hay que darles la vuelta y luego bueno pues con el tema de la movilidad estos mismos días nos pedían las personas mayores de Ayaraldea que necesitan movilidad más facilidades en movilidad por ejemplo para ir al hospital algo tan sencillo como eso entonces tenemos medidas las hemos impuesto encima de la mesa ahora hay que acordarlas entre todos y todas y poner financiación y una última cuestión que le quiero preguntar sobre Goyaen y Urrúnaga y esa empresa que emite una contaminación que preocupa mucho en el municipio en las localidades que puede hacer el Ayuntamiento de Legutio ya para solventar de alguna manera este problema no sé si hay más instituciones implicadas en el caso de Legutio que más se puede hacer si lo primero decir que no es una empresa son seis empresas de un grupo y lo segundo también hicimos hace poco tiempo una visita a Goyaen y Urrúnaga yo desde aquí una solidaridad enorme con las personas que viven pero que también trabajan allá y bueno la verdad es que vivir allá es la verdad es que es desesperante las vimos de una manera desesperante nos parece que hay que dar la vuelta a esto y las competencias en esto no es solamente del Ayuntamiento de Legutio que ya está poniendo medidas de hecho ayer mismo hubo un pleno en el que ya se han aprobado las medidas para evitar que más empresas contaminantes como estas se instalen en este Ayuntamiento hay que encapsular la actividad de todas estas empresas porque no puede seguir estando como están las cosas y desde luego aquí tenemos responsabilidades en todas las administraciones no se puede frenar ni un minuto más la toma de decisiones en cuanto a Urrúnaga y a Goyaen porque vivir allá tiene que ser con una calidad de vida digna a lo que día de hoy de verdad te lo prometo no está pasando Eva López de Arroyave candidata de Escalerria Bildu a diputada general de Alaba gracias por haber estado con nosotros gracias a ti lo mismo en Agur